1. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 14. 15. 15. 15. 21. 31. 33. 33. 11. 12. 12. 13. 14. 16. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. y no todo un cujo te oro tu aro wachera a hekiju wa mo kadeu de tiro le kotariu to wachernido se ta cristo mene masati wachu nyu kutuaro wachera cristo se le wakutuaro kamara mazane yu se le wakutuera aro kamara mazane nijeti a hua anituzilo onseni namo a hua La vida es la vida, la vida es la vida y la vida. en el camino, en el camino. ¡Espíritu Santo, Shterno, I mean, you are your companion in the way! If you are your hostage, you will be your Dylan. If you are the HIPI for a matter of years of the earth, while you are imping the power of the Lord, if you are the one who is the one who is the one who is the one who is the one, no le he piti a pudo hitos tira tira le quama que más que no le más corto y nace quama que gasté a mené a gasté dos cuaca tomas que no le camina se quama que gasté a mené y si ahí lo quama que tina letra lo voy a dar el roca ni a hua